¡Hola! 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 Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues vamos a hacernos un maquillaje navideño, pero súper fácil. Así que espero que sí les guste. Pero antes de empezar con este tutorial de maquillaje, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse. Activen su campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un videotutorial y así ustedes no se pierdan el paso a paso. Así que bueno, ya les hablo más y empecemos. Niñas, bueno, para empezar con este tutorial voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es de Colourpop y voy a estar tomando la sombra negra que está aquí. Ok, niñas, bueno, para este maquillaje que voy a hacer voy a estar colocando así. Y vamos a hacer una cuenca marcada. Entonces, con una brocha pequeñita como esta voy a estar colocándolo primero más o menos como para darle forma a nuestro ojo y ya después lo limpiamos. Entonces, así. O sea, este maquillaje más va a ser, pues va a ser fácil, no más que para dibujar las lucecitas. Que digamos más o menos complicado, pero lo demás va a estar fácil. Así, ok. En este ojo vamos a hacer lo mismo. Así. Ahorita no voy a estar poniendo nada, nada de sombras con la misma brocha. Con lo que quedó y ya. Entonces, nomás nos vamos a poner a trabajar esto de la difuminación para que ya quede todo pues bonito y listo. Ahora, si después falta, ahí ustedes le ponen o si es demasiado, pues le quitan. O sea, a puro difuminado se lo quitan. Pero así. Bueno, entonces ahí, pues se dan su tiempo. Yo voy a estar difuminando aquí hasta que quede todo perrón. Si no, este, pues no se va a mirar bonito el maquillaje si no está bien difuminado. Bueno, yo creo que ahí ya, pues difuminé lo que, lo que pude. Bueno, entonces no voy a estar agarrando la misma brocha para difuminarlo. Entonces voy a agarrar otra brochita pequeñita. Pero limpia y voy a estar difuminando aquí para que, pues se vea más limpio esto. Y bueno, pues ya ahí tenemos esto. Ok, niñas. Bueno, ahí ya lo dejo yo. Ya está el difuminado que quiero. Bueno, entonces ahora voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante. Pueden agarrar cualquier toallita desmaquillante que a ustedes les guste. Bueno, y con mi uña nomás voy a tratar de estar limpiando. Aunque este desmaquillante que compré de la farmacia no sirve casi. Así, tengo que aplastar demasiado para que salga. Bueno, más o menos así y lo va en este. Bueno, pues ahí más o menos le voy a hacer en la altura que ustedes quieran. Y yo creo que un poquito más lo voy a hacer. Para tapar toda esta zona. Y dejarla bonita porque si no se va a mirar muy feita. Ya que en la parte de aquí está como que en algunas partes el papel desmaquillante no ha quitado. Así que tenemos que colocar esto. Ok, ahí se toman su tiempo tranquilamente para que pueda salirles bien esta rellenada. Parece fácil, pero si fallan se van a pasar para encima. Y pues ahí ya la solución está muy difícil. Niñas, con una sombra clara. Yo estoy utilizando una sombra, esas que son para sellar el contorno. Estas que vienen en blanco. Voy a estar sellando esta parte de aquí. Pero si tienen una sombra blanca o algo. Yo lo que tengo a la mano es esto. De la paleta de Anastasia. Así que agarré las claras para sellarlo. Con una brocha plana, no se olviden. Y pues listo, ahí ya quedaría. Pues está quedando pues bien. Vamos a hacer el dibujo ahora. Y el delineado y pues ya de ahí el rostro. Ok, niñas, en esta parte ya me delineé blanco. O estoy utilizando esas paletas que se activan con el agua. Para poder hacerme el delineado, ok. Entonces agárrense una brocha súper fina. Porque si no, no sale. Ok, vamos a ver. Listo. Voy a empezar de la mitad. Pues más o menos hasta ahí. Entonces de a poquito voy a estar subiendo. De a poquito. O sea, no voy a hacer el típico delineado negro con las lucecitas. Esta vez yo lo quiero hacer blanco. Entonces. A ver cómo nos sale. Si no sale bien, chévere. Si no. A llorar otra parte pues. Ok. Uno. Tres. Pues las bolitas. Como, como que queda mejor. Ay, esa bola me salió gigante. Ay, me muero ese. Entonces aquí. Un rosa, ok. Así. Entonces de dónde va este. Ok. Este en el último. Lo ponemos ahí. Ok. Y ahí. Entonces sería esto aquí. ¿Dónde? Aquí. ¡A la madre! Me salió de ahí. Ok. Pues ahí. Ok, niñas. Bueno, ya lo rellené de esta forma. Ahora nomás me voy a hacer mi delineado negro. Para combinar con lo que está encima. Pues el. ¿Cómo se llama? El. Difuminado. Negro de encima. Entonces nomás. Nomás le hacemos bien bonito. Así. Con el delineador voy a estar pasándolo aquí en medio. Porque. Porque siento que se mira como que muy triste nomás el blanco. Así que bueno. Voy a estar utilizando el primer de Jaycee. Ok. Me hecha un poquitín nomás. Para tapar los poros abiertos que tenemos por ahí. Ok. Y te pasadita. Pues porque nos dure también el maquillaje. Que es muy importante. Entonces me voy a poner un poquito de base, niñas. Y vámonos a difuminarlo en todo nuestro. En todo nuestro rostro. Nomás un poquitito. La base que utiliza es de MAC. La número 2.0. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuonis. De Otsuonis. Un poquito para aquí. Otro poquito para acá. Entonces ahora sí. Al difuminar todo. No pueden dejar nada, nada. Sin difuminar. Porque al momento que lo sellemos. Se nos va a hacer horripilante. El polvo. Y la base. Bueno, niñas. Les sellan todo el rostro. Para que les quede bien bonito. Sequito. Y bueno. Tristemente hoy no voy a poderme poner lentes de contacto. Porque no sé qué le pasa a mis ojos. Apenas me pongo y siento como que si algo me encara en el ojo. Y me lo tengo que sacar. Porque me lo tengo que sacar. No aguanto. Ok, niñas. Se pone en la línea del agua un poquito de blanco. O cremita. O algo que sea clarito. Entonces ahí voy a estar viniendo con mi sombra negra. Y la misma que pusimos ahí encima. Y voy a estar difuminando aquí. Abajito. Bien pegadito a las pestañas. Y lo voy a tratar de juntar con lo que es el... El delineado de encima. Voy a agarrar un poquito de sombra clarita de la paleta. Y voy a estar colocándolo aquí, niñas. Aquí bien abajito. Bueno. Poder lagrimar por ahí. Está quedando bonito el maquillaje. Me está gustando como me están quedando los ojos. La forma y todo. Mira, perrón. Cogí esta sombra de aquí, niñas. Ok, niñas. Ya me hice el contorno. Ahora voy a aplicarme un poquito de rubor. Así. Y pues listo. Estamos quedando bien. Bueno, entonces. Un poquito de glitter que haría iluminador en la nariz. Aquí también un poquín. Ok, después me voy a poner un poquitín aquí. Encima del pómulo para brillar más que el sol. Más que nada. Nomás un poquito, ok. Porque... Uy, este iluminador... ¡Me traba! Este iluminador como que está un... Un poco y poquito potente. Un poquito en los labios. Y como no están aquí, no estamos en vivo. No sé qué labio al poner, niñas. Ayúdenme. Creo que me voy a poner este... Un poquito de labial rojo con glitter. Ok, niñas. Voy a estar... Delineándome los labios rojos. Porque sí, ya es hora de usar un rojito. Y creo que con este maquillaje va a quedar... Muy bonito. Y si por ahí se preguntan... ¿Para qué vocación es este maquillaje? Pues no es para salir una noche pues de gala y todo eso. Será que le utilicen pues... En Navidad, en su casa. O si quieren puede salir así vendiendo como se sientan ustedes, claro. Pues yo sí saldría así, o sea, bien navideña. Con el gorrito. El lápiz es de Colourpop, niñas. Se llama... Frenchie. 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 Bueno, no sé. Frenchie. Pues estaba utilizando este labial de Otsuo, niñas. Que es rojillo. Es el 21. Entonces... Este es el rojo... Bueno, digamos el rojo putón. Niñas, ya me voy a hacer glitter. Un poquito. Bueno, ahí sí, ya no se miraría. Tengo glitter en toda la lengua. Pero bueno, espero les haya gustado. Ah, faltan las pestañas. Me estoy olvidando. Ok, niñas. Lo único que nos faltaría sería pues las pestañitas. Las pestañitas. Algo así. La verdad es que quedó bonito. Ustedes que dicen. Así que bueno, que muchitas y muchitos. Este de aquí sería el resultado de este look. Espero que si les haya gustado. Pues este look navideño. Tipo Instagram. Algo así. Espero que sí se lo realicen. Y si se lo hacen, no olviden etiquetarme en Instagram, Facebook o en TikTok. Se los voy a estar dejando en los links. En la cajita de información. Por si quieren pasar por ahí. Y pues ya aprendí a hacer los dúos. Y eso para poder reaccionar a sus maquillajes. Así que no se olviden. Que bueno, si les gustó este maquillaje. No olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este tutorial con sus amigas, sus tías, sus abuelas. De esa manera me apoyan muchísimo. Y pues les mando un besote y un abrazote. Y ya nos vemos entonces hasta el próximo tutorial. Que será pues en esta semana. Voy a tratar de subir al menos cuatro videos, niñas. Así que activen sus notificaciones. Y estén pendientes. Nos vemos. Adiós. Adiós.